¿Qué horas son, mi corazón? Te lo dije muy bien, muy bien, muy bien Permanece en la escucha 12 de la noche en La Habana, Cuba 11 de la noche en San Salvador, El Salvador 11 de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mis corazones? No sé, un minuto Me gusta la cena Me gustas tú Me gusta la vecina Me gustas tú Me gusta su cocina Me gustas tú Me gusta camelar Me gustas tú Me gusta la guitarra Me gustas tú Me gusta el reggae Me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mis corazones? Me gusta la canela Me gustas tú Me gusta el fuego Me gustas tú Me gusta menear Me gustas tú Me gusta la coruña Me gustas tú Me gusta ma lasagna Me gustas tú Me gusta la castaña Me gustas tú Me gusta Guatemala ¡Que voy a ser! ¡Je no sé! 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 ¡Que voy a ser! 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 ¡Que voy a ser Cuatro de la mañana Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que es oro brilla Remedio chino e infalible Are you sick of me? Would you like to be? I'm trying to tell you something Something that I already said You like the pretty boy With the pretty boys Who's trying to tell you something Something that you already had But if you're too drunk to try And the music is right She might let you stay But just for the night If she grabs her your hand And drags you apart She might want a kiss Before the end of the song Because then You burn out the spirit of the rain All the other's time We were listening to lovers' love In her bedroom In her bedroom ¡Suscríbete! 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 Camay, piquit nata, sumasabay, sa musika Gusto kita y sayangang abadá Pag natapos na ating kanta, at wala na musika Nakagantahan ka ng akapela sa'yong tinga At nanamnamin natin ang pagsasama Gusto kita y sayang i-sayaw ng mabagal Hawa kamay, piquit mata, sumasabay, sa musika Gusto kita y sayang i-sayaw ng mabagal Gusto kita y sayang i-sayaw ng mabagal Pippo Boku wa kutaeru Pippo Kanaši mi toki mo Pippo Pippo Wala bu toki mo Haki ene mo Pippo Pippo Erektrikson Boku Boku wa kutaeru Pippo Boku na henji mo Pippo Boku no kimoch wa kimi to ona zi Kasa mekite nabiyo Boku no kimoch wa kimi to ona zi Boku kisi dolaru no ni wa yi ni 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 jude'u Kikite wātasino kawaii a tomo dati Pippo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Confess I loved you, just thinking of you I know I've loved you from the start 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 When I'm not with you Think of you always I know I've loved you from the start When I'm not with you Think of you always Love you Love you Hey boy, where'd you get it from? Hey boy, where did you go? I love my passion in the good old fashion School of loving boys Dining at the Ritz We'll meet at night 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 We'll pay the bill, you taste the wine Driving back in style in my saloon Do quite nicely Just take me back to yours, that will be fine Come on and get it Ooh, love Ooh, love Boy, boy What you do tonight Hey boy Everything's alright, just hold on tight That's because I'm a good old Ooh, love Boy Show me how you care Tell me how you love people Show me how you love people You smile Tell me why Your hand I'm going to be I'm turning around I'm having visions of you Then I understand The thing I'm dreaming of is far away But I'm here 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 Show me how You're proud Tell me how Tell me how You reach The moon Tell me how You reach The moon I'm here That you're די That you're I'mYou're And I'm here I'm here Point of Yes Then I I can understand You're Don't Time yourself It's It's You can't You don't You don't ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!